Benito Zambrano, Los Mojinos Escocios y la semana que viene, ¿qué? Te lo he dicho ya, la semana que viene Antonio Canales, que a contar qué, a contar esto. Tenemos grandes seguidores en el público homosexual que viene con nosotros también. Algo que nos encanta. No es normal porque estoy ahí y me estoy pasándome los bombas, de verdad. Yo se habla mejor con los pietos, tú bailas mejor con las palabras. No te vayas a poner tierno. ¿Me gusta? ¿Qué me pasa alzacuellos? Sor Valerí, hermana Tassó. Me voy a quitar el alzacuello, por favor, permítanme la broma. A ver si ahora me van a ir a la cofradía. ¿Me permites que como te han tocado antes, te toque yo? Bueno, me han amenazado incluso con cosas. Ah, esto sí, señor, ¿nos ponemos serio un segundito solo? ¿Ha estado usted que atenta? Estas cosas no se te escapan nunca. ¿Nunca? No. Hoy es el día internacional contra el cáncer de mama. Entonces yo llevo uno, si te pincho, no. Ya está. Lo ven como yo, el toquecito de color. Valerí, vámonos del tirón al turrón, porque la gente tiene problemas y nos los consulta. Nos pide Daniela. Dice, hola Manu, tengo 30 años recién cumplido. Muy bien, Daniela. Y tengo un problema. Solo me fijo en hombres que tengan gafas. Eso no es ningún problema, Daniela. No sé por qué, quiero que me expliques cómo se llama el que solo me gustan hombres que tengan gafas. Yo los llamo, que tú vas de puta madre, Daniela. Es más, me gusta que cuando se acuesten conmigo no se las quiten. Si es para hacer cositas, sí. Si es para dormir, te las clavas, yo, yo. Respóndeme, por favor. Valerí, ¿qué le pasa a Daniela que nada más quiere acostarse con gente con gafas? Y yo eso lo veo, que tenía que pegárselo Daniela a más gente. Daniela, estornudale a tus amigas. Tú le estornudas, ¡ah! Le he cerrado aquí yo. A Daniela no le pasa nada. Nada, porque no quiere ella. No le pasa nada a Daniela. Le da morbo los hombres con... Bueno, mira, aquí en el plasma, lo siento mucho, pero es que yo quería poner... Ahí estoy yo con menos mamá. Johnny Deep, Johnny Deep, mi ídolo, al lado tuyo. Es más bajito que yo, no sé si querrá, ¿eh? Es muy bajito, yo lo conozco. Me lo encontré una vez en Barcelona. Porque no ha cogido una más antigua, la tengo también de la Comunión. Bueno, entonces, no le pasa nada. Sencillamente, lo que le está pasando es que... Yo quería que tú eras más amiga mía que de Johnny Deep. Ha cogido la foto para la leche, ¿no? Nada, yo creo... Mira, hijo, Johnny Deep está con una francesa, ¿eh? Y yo porque nos quiero, ¿sigue? Bueno, no le pasa nada. No me hagas contarlo aquí, una cosa es el personaje y otra como tú estás conmigo. ¿Cómo que qué cosa personal? ¿Cómo? Vamos a ir. Bueno, Daniela, no te pasa nada. Solamente te gustan los hombres con gafas. Pero no es que le gusten los hombres con gafas. Es un fetiche. Los psiquiatras dirían que es una parafilia, es decir, una desviación sexual. Y, pues, bueno, yo no veo... Los sexólogos no vemos dónde está el problema. Quizás el hecho de que, en el fondo, si, por ejemplo, Daniela se acuesta contigo... Muy bien, Daniela. Era un ejemplo. ¿Qué me conviene? Se acuesta contigo, quiere que no te... Que no te quites las gafas. Ella puede llegar al orgasmo solamente por el fetiche de las gafas, no por ti. Pues yo me la suerdo a la oreja. No es el problema. O sea, no te preocupes, te doy la mano. Son dos puntitos. Son dos puntitos de forradura. Pero, Manu, el fetiche... Todos tenemos un fetiche. Todos. El mayor fetiche que existe en el mundo es el dinero. No nos olvidemos. Yo soy madre de Tenergafa. No puedo abarcarla a todas, ¿me entiendes? Pero bueno, claro. Pero es algo que, bueno, atrae, que procura cierta devoción y es algo contra lo cual tú no puedes luchar. Bueno. De la misma manera, ¿te acuerdas de Tristana de Buñuel? Cuando a Catherine Deneuve le falta una pierna, pues, ¿cómo se llamaba aquel actor? Rey estaba enamorado de la ausencia de la pierna de Catherine Deneuve en Tristana. Eso es un fetiche. Las piernas son para llevarlo para el lado. No es la pierna... ¿Qué pierna más bonita? Eso es pom-pom. Eso tampoco es... Muchas veces se sobrevalora la pierna. Mira, no le pasa nada. Es más, yo creo que está muy bien que lo reconozca. Y si además, mientras ella no sufra por esto... Y hay muchos hombres... A ver, hay hombres en el público que le llevan gafas. No hay ni uno. Pues nada, Daniela, está toda conmigo. Siento, Daniela. Valerí. Ni uno. Mi tía. Es verdad, no hay ni uno. Hay... Ah, bueno, está el castigado. Sí, pero ella tiene el pijama puesto, ya no va a pasar. Ya no va a pasar. Ya no. Valerí. Nos pregunta Alfonso Gutiérrez. Oye, yo no puedo. Tengo a Johnny Depp enfrente. Bueno, nada, tócate. Alfonso Gutiérrez. ¿Qué sigue? Dice Alfonso. Uh, ya... Me ha dejado Benito Zambrano tranquilito. Ya estoy calentito. Valerí. Dice Alfonso Gutiérrez. Es muy fácil la pregunta. ¿Por qué caducan los condones? Denunzalo, Alfonso. ¿Vale? En la verdad, más tontería, Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Alfonso, que hay una rasguita mala, ¿no? No veo la consulta. Anda que te van a pegar con ti. No, bueno, es una buena pregunta porque... Sí, una mala rasga, la pregunta es buena. Bueno, vamos a ver si se encuentran en el cajón unos condones caducados, pues obviamente que los eche. ¿Por qué los condones caducan? Como cualquier objeto. Primero, el látex está hecho de savia de árboles de goma, caucho, que luego pasa por un proceso de vulcanización para hacer el látex, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, tiene una duración muy grande, pero también caduca porque tiene espermicidas en general, como el nonoxinol 9, o llamado N9, y esto, pues, se estopea. El látex también se degrada. Entonces, lo que hay que hacer siempre es mirar la fecha. Mira, aquí lo puedes usar, Manu. Va hasta octubre del 2014. ¿Qué estás proponiendo? No, yo estoy haciendo mi sección muy seriamente de sexo y tú me estás tirando los tejos. ¿Qué me estás diciendo? Esto podemos usarlo. No, quiero decir... Hablando en nombre de todos. ¿Has pensado que íbamos a tirar un globo de agua o algo? Vamos con la siguiente, ¿vale? Esto le ha quedado claro. Que miren la fecha, que sí que caducan, que no se fíen. Y una cosa, los que van hasta el 2014, por ejemplo, ahora... Esos son los buenos, arte con eso, ¿eh? Son los buenos, pero por mucho que haya un envoltorio, no hay que ponerlo al sol. No hay que... Eso es lo muy bueno que lo coja nota Antonio Canales. Tú buscas sombrajo, Antonio. ¿Vale? A la playa. ¿Puede? Sobre todo, caducan porque venden cajas de 12. ¿Vale? ¿Dónde vas con una caja de 12? ¿Qué ha quedado con tu novia y 11 colegas, no? Una caja de 12, criatura. Que en el 2014 se te va a quedar corto. En el 2014, cuando te das cuenta, estás aquí ya. Vamos a ver, Manu, también, temperaturas elevadas, aparte del sol, tampoco. Y una manía que tienen los hombres es ponérselo ahí o en la cartera, pero mal puesto. Que se le queda la señal a la piel de la cartera, ¿eh? Un cantazo, cuando tu madre la cartera tiene el burtito así en el reondo. Y también en el, en la, ¿cómo se llama? En el bolsillo interior del pantalón. Bueno, imagínate ahora llevas uno. Estás sentado durante todo el programa. Te levantas, está hecho. Y las uñas, cuidado con las uñas. Mira, me las he cortado. Muy bien. Porque sabía que venía el puto. Visto, estás preparándolo todo, muy bien. Valerí, voy con que nos queda muy poquito. Dale clean. Dale clean nos dice, tengo un testículo más pequeño que el otro. Que esto, dale clean, es una postura muy pesimista ante la vida, ¿eh? Tú tienes que decir, tengo uno más gordo que el otro. ¿Vale, dale clean? Y siempre está arriba, no se baja como el otro. Debería ir al médico. Dale clean, yo te digo que depende de cómo se ha exagerado. Si un huevo es así y el otro sí. Va al médico o al circo del sol, para que te enseñen, ¿vale? Ya tú lo ves. Valerí, en pocos segundos, ¿qué le decimos a dale clean? Debe ir al médico. Yo le recomendaría que fuera al andrólogo, porque es que da poca información. Vamos a ver. Puede pasar que, como en las mujeres, tenemos un pecho más grande que el otro. Y a veces hay mujeres que tienen un pecho desproporcionado en comparación con el otro. Entonces es un problema de estética. Aparentemente se lo nota. Nota que es más pequeño. Porque, claro, yo pensé, a lo mejor es un problema de criptorquidia. Sí, yo creo que es criptorquidia, casi seguro. A ver, la criptorquidia, ¿en qué consiste? Dale, Clint, lo voy a explicar yo, mandalo. Tú estás quebrado. Criptorquidia es quebrado. 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 Criptorquidia. Es que eso es en griego. ¿Sabes lo que significa cripto? Encerrado. Invisible. Invisible. Pues sí, sí, tiene que ser huevo. Chico, el huevo. Vale, bien. Entonces, nos quedamos sin tiempo. Es que hoy ha habido champions y cuando hay champions nos cortan fácil. Pero es que me has dicho que tenía 30 minutos. Sí, pero 30 minutos, 5, yo los confundo, ¿qué te voy a contar? Señores, la semana que viene, Antonio Canales, os prometo Pizarra, Monólogo, Valerí, Claudina, nuestro gordo maravilloso y por supuesto la vuelta de Sevilla como colaborador de Lusco. Recuerden, sé bueno y si no vayas a ser bueno, pasaroslo bien. Nos vemos en directo, día y cuarto. ¡Gracias!